Los días 9 y 10 de febrero se cumplió en la ciudad de Bucaramanga la primera válida de patinaje con el aval de la Liga Santanderiana de este deporte. Sí, realmente es grato nosotros participar con todos los chicos del nivel de competencias y algunos que se estrenan por primera vez como invitados. Por la ciudad participaron cinco clubes, Pantera, San Silvestre, Infantas, Dragones, fueron cerca de 40 patinadores los que llegaron a la capital del departamento. La primera prueba era de, bueno en la última era de habilidad y quedé primero, en la de remates quedé segundo, en la de eliminación quedé cuarto. Bien, primeramente gracias a Dios por haberme permitido ganar estos cuatro triunfos, le doy gracias a mi familia, a mis profesores que me han ayudado a ganar estos triunfos. Más de 10 categorías se dieron cita en la primera competencia del año 2019. Sí, estuvo muy fuerte, pues cada vez intentar mejorarme, entrenar fuerte, gracias a mi profesor cada vez me he mejorado y pues sí, estuvieron muy fuertes. Mucha resistencia, mucha velocidad. Santander de nuevo buscará ser protagonista en el deporte de las ruedas. Uy, el nivel de Santander ahorita, sobre todo en el nivel de los niños de transición, de donde viene un nivel bastante alto. La segunda cita del año 2019 para los corredores barranqueños será la Copa Santanderes en Bucaramanga.